¡Buenos días mis amores! ¿Cómo están? Por aquí son las 9 y media de la mañana. Yo estaba en el Jumbo, que fui a comprar un pan. Este pan chica, es blanco. Yo casi no compro pan blanco aquí, pero este es tan rico y está frequecito. Por eso cogí este y huele, ahí huele más bien. Entonces también traje unas uvas verdes, porque el otro día cuando yo fui a hacer compras, las que tenían estaban viejitas, entonces se dañan todas. La última vez que compré, la mayoría tuve que botarlas, pero hoy estaban frequecitas. Miren qué bonitas están, están verdecitas, no están dañadas, están sanas. Porque les digo, la última que compré tenía muchas dañadas. Y cuando fui ahora dije, no, no la voy a comprar así, ¿no? Yo les dije, come la libra de esta, que es 159, o sea, 160, porque es 159,95 centavos. Entonces traje limones y de una vez traje este desinfectante, porque yo pensé que quedaba y por eso no compré y resulta que no, que quedaba muy poquito y se era un término. Eso fue todo lo que traje. Ahora voy a preparar el desayuno. Tengo esta lechuga que la voy a lavar y también tengo esta tuna, que voy a hacer una ensalada de tuna con lechuga y voy a preparar de estos panes. Puede ser que haga un café con leche también. Y luego Daniel y yo vamos para la Romana, porque Daniel quiere que yo lo lleve a la pista de patinaje. Entonces yo le prometí ayer que hoy lo iba a llevar, porque ayer yo no grabé ni hice nada. Yo pasé el día tranquilita aquí en la casa. Entonces hoy, porque ayer era día de fiesta, no había clase ni nada. Entonces hoy yo dije, bueno, se llevo mañana, porque ya yo no estaba tampoco ayer como con esos ánimos. Yo sentí ayer como que era domingo, lo que quería estar tranquila. Pues nada, déjame ponerme a hacer desayuno para de una vez Daniel y yo irnos. Ya puse la lechuga aquí en agua con una gotita de cloro para desinfectarla. Después yo la pongo otra vez en agua limpia sin nada de cloro. Porque, ustedes saben, chicas, desinfectante, que yo le dije que al principio no me gustó y después me gustó. Yo no lo he vuelto a encontrar. No lo he vuelto a encontrar. Voy a poner el café. Yo no le grabé ayer el yumbo, porque a mí se me quedó el celular. Cuando estoy yo buscando en la cartera, yo dije, ande, tía, alguien. Una cosa que yo no salgo sin celular, yo no sé cómo fue eso. Pero se me quedó. Pues bien, déjame poner el café y de una vez lavar esta lechuga y preparar la ensalada que le voy a poner. Es como una ensaladita de tuna, lechuga. Yo le pongo vinagre y le pongo sal, más nada. En caso de que no le quiera poner vinagre, le pueden poner limón. Y saben, riquísimas. Y no tengo maíz. Si hubiese tenido maíz, le pongo maíz también. Ya por aquí vamos a desayunar. Aquí tengo mi pan. Ustedes ven, tiene lechuga y tiene tuna. Y como les dije, nada más le puse vinagre y sal a la tuna. Y sabe riquísimo, chicas. Y por aquí tengo también el café con leche que hice. Hice solamente un poquito. No quería mucho. Así que aprovechito, mis amores, si están comiendo. Ya llegamos aquí a la plaza, chicas. Que aquí es que está la pista de patinaje. Pero Daniel quizá primero venía a jugar acá. Porque aquí hay una área de juego. Aunque yo no sé, porque ya van a ser las 12. Yo no sé si abren tan temprano la pista de patinaje. Pero vamos para allá a preguntar. Allá va Daniel. Miren, chicas. Ahí es el mundo sobre ruedas. Eso sí, que ahí adentro es un agullo horrible. Y ya no sé si tienes miedo. ¡Suscríbete! 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 Y chicos, provechito Vinimos aquí a la tienda que nos queda al frente O sea, que queda al frente de la plaza Miren qué bonita está esa lámpara Hay esa bulla ahí en los patines Me pone loca, loca O sea, la música alta, muy alta la música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren qué chulo está esto Para uno ponerla en la cocina Y no necesito los pegamentos Nada más quitarle lo de atrás El papel de atrás y se pega Lo único que como cuánto necesitaría uno A mí me gustaría poner de esto En la pared que yo pongo siempre papel tapiz Porque es fácil de limpiar Y ese lado se me ensucia mucho Por eso yo no puse del blanco que tengo en el otro lado Porque ese blanco es un poco difícil de limpiar Ay, me gusta mucho ese Y cuesta 195 Tienen más variedad Pero ese no me gusta Mira este para ponerlo en una pared Qué bonito Y tienen este también Este no se ve más Porque está claro Este cuesta 3,5 Pero a mí el que me gusta es ese Si supiera con esa actitud Lo que me llevaría Allá en la pared Lo compraría Pero no sé Y no quiero comprar ni de más Ni de menos No se ve más No se ve más No se ve más Siento que todo siente Todos quieren estar canela Bonita, bonita Bonita, bonita No se ve más No se ve más No se ve más Y empiece a bailar Bonita, bonita Bonita, bonita Estaré aquí a todo lado Bailar No se ve más 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 Bonita, bonita Bonita, bonita Bonita, bonita Acabo de caer Qué cosa Qué cosa Estoy aquí en la sirena Y miren la presentación Y miren la presentación Qué bonita Pero este no tiene tapas Ese no sé Este Porque están sellados No hay ni uno Que yo pueda Tapar para averiguar Y miren la presentación Que yo pueda Y miren la presentación Y miren la presentación Eso sí Que a mí se me hizo un embarrer con esa macarilla y ese pintalabio Yo estaba aquí en la casa Ah, esto Sácalo, Daniel Son unos lentes Para Daniel Mami, aún yo sigo creyendo Que para allá Para Daniel bañarse en la piscina En el frío Aquí le traigo Una hamburguesa a Zahira Y qué otra cosa Yo compré Ah, miren Ah, miren La cinta dorada Yo la traje Para hacer manualidades Toma, Zahira Voy a tomarme un poco de agua Que la necesito Hola 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 Cinco ticos Eh, mami, me apretan bien ¿Te quedan bien? Tengo retrovisores Tengo que llevarlos a recortar Ya por aquí van a ser las 7 de la noche Yo puse hervir estos maíz Yo les digo Estos maíz A mí no me encantan Porque Tienen un dulce artificial Pero yo tenía deseo Yo cuando hice la compra Lo compré Y todavía no lo había puesto hervir Entonces Hoy me lo voy a almorzar O sea, me voy a comer uno Dañer uno Y Zahira uno Almorzar no a cenar Porque ya hay tu cena Hehehe